En la política ya nada sorprende. Llama poderosamente la atención el accionar de algunos representantes del pueblo, porque son representantes del pueblo. Qué pena, ¿no? Ahora yo pregunto, yo pregunto a la gente, le preguntamos a la gente, si saben el nombre de los concejales de resistencia. ¿Y qué hacen sobre todas las cosas? ¿Qué hacen? A ver, si alguien conoce tres o cuatro concejales de resistencia, le damos un premio. Y que manden mensajes al teléfono del canal y nos digan si saben qué hacen los concejales, los nombres y qué hace cada uno. Bueno, en este caso el concejal Ángel Sánchez de la Corriente de Expresión Renovada, el SER, que tiene como líder a Gustavo Martínez, ex intendente de resistencia. Viene una cuestión de, ya una historia de hace algunos meses o cuando asumió el nuevo gobierno. Recordemos que la anterior gestión municipal de Gustavo Martínez había pasado a planta a 400 personas. Uno, sin saber quizás, sin saber quizás si el municipio está en condiciones de afrontar el sueldo de 400 personas. No el municipio, los vecinos. Pues son los vecinos los que pagan o los que pagamos el sueldo de los empleados, de los concejales, del intendente y demás. Bueno, pasó a planta a 400 personas. El intendente actual, Roy Nickich, dio de baja esa resolución. Eran 800 y 400 se dieron de bajas. 400 se dieron de baja, exactamente. Dentro de esos 400 seguramente deben haber personas valiosas y que cumplen su función, lo que pasa es que son 400 personas. Estas personas, algunas, hace ya unos días que se vienen manifestando frente al municipio y hoy tuvo esta cuestión insólita de que aparentemente quisieron cortar allí Brown y Avenida Italia. La policía llevó adelante el método anti-piquete, como suele hacer en cualquier parte de resistencia en la provincia del Chaco. Y allí se originó una confusión, un cruce de opiniones, discusión con los concejales del CER, particularmente, que hoy es martes y hoy estaban sesionando. Allí un concejal, Ángel Sánchez. Que lo vemos en imágenes. Yo no lo conozco. No, yo tampoco. Perdón el concejal, pero nosotros no lo conozco. Es el que vemos que trepándose a la camioneta. Se subió a una camioneta a un patrullero policial en defensa, supuestamente, de las personas que estaban allí tratando de cortar el tránsito. Se subió a un patrullero policial, empezó a golpear el techo del patrullero de esta camioneta, obviamente, como corresponde, en una sociedad civilizada, fue detenido. Por supuesto. Llama poderosamente la atención que una persona, un representante del pueblo que fue votado por los vecinos de resistencia, lleve adelante semejante acción. Es más, ni las personas que se estaban manifestando hicieron semejante acción. Exactamente, exactamente, tal cual. Ellos lo estaban haciendo en forma pacífica y bueno, pero... Es una cosa que llama poderosamente la atención. Como usted decía, Lili, la política no deja de sorprender con este tipo de acciones lamentables, lamentables. Pero es increíble lo que está sucediendo. Ahí vemos imágenes del concejal subido y pegando el techo de la camioneta. A un vehículo del Estado. A un vehículo del Estado que pagamos todo y que paga supuestamente él también. Un verdadero patotero, violento, arengando a la gente. En fin, es una cosa increíble, increíble lo que sucedió. Pero la gente pedía que lo bajen, ¿vio? O sea, la gente que estaba... Es vergonzoso, Lili, es vergonzoso. Todos los medios nacionales recorrimos hoy con esta noticia. La gente que está viendo, el vecino que está viendo, la gente del Chaco que está viendo del país, dice, ¿qué es esto? Es más, piensa que un integrante de un movimiento social. No, es un concejal. Es un concejal que llevó adelante semejante acción. Obviamente fue detenido como corresponde. Y seguramente van a iniciar un proceso de destitución porque cometió un delito. Disturbios en la vía pública, ¿no? Increíble. Y después dicen los políticos por qué el pueblo, por qué la gente se enoja con nosotros. O si no saben qué dicen, saben qué dicen, los medios hablan de nosotros. Vio que una concejal dijo también que nosotros los medios decimos cosas. Cosas que dicen ellos, supuestamente lo decimos nosotros. Ahora yo le pregunto a los concejales, ¿qué dirán de sus pares? O de este par, o de este colega que se subió a un patrullero. Las relaciones en las que van en las que van en las que van a 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 las que van. Gracias por ver el video